¿Qué es el Imen Atenuado? La versión anterior es del año 2008. ¿Qué nos dicen? No se debe utilizar ese término. De hecho, desde finales de los años 90 se está diciendo no, no lo utilice. Imen Atenuado es un término ambiguo. No se tenga en cuenta. Eso genera confusión. Existe literatura, eso sí, claro, diciendo no se utilice. Y dos, literatura bastante antigua, pero como era un término bizarro, se dejó de utilizar. Desgraciadamente hay médicos que no se actualizan, que no estudian este tema y terminan hablando del Imen Atenuado y enredando a todo mundo. Y terminan haciendo condenar personas inocentes por malos términos. Entonces debemos de recordar que existen estándares para utilizar la terminología forense. Toca estar actualizado en este tema. Bueno.